La inversa de una matripa, ¿qué sirve? Si te dan un sistema, vamos a inventar un sistema como este, tú te lo inventas Voy a intentar que tenga bastante cero, porque es más fácil Como quiere que no lo vamos a hacer por GAU Entonces, tú puedes expresar una matriz o un sistema de ecuaciones como una matriz A de coeficientes, que son los coeficientes de X y Z Aquí sería 1, 1, 1 1, 0, 2 0, 1, menos 2, tendría que haber metido más cero, pero bueno Luego la matriz de incógnita X X y Z Y la matriz de término independiente que le llamas B ¿Vale? Entonces, tú puedes expresar sistemas de ecuaciones como A por X igual a B Si tú multiplicas esto por X, te queda esto Y luego lo igualas a B ¿Cómo se puede resolver este sistema? Pues X igual a B por inversa de A No, la inversa de A por B Ojo, cuidado Tú no puedes meterla por donde te dé la gana Si la metes por delante, la metes por delante Si la metes por detrás en un lado, tienes que meter al otro por detrás No estoy haciendo ningún chiste O sea, tienes que multiplicar por la inversa por delante Y aquí también ¿Vale? Es lo único, la única El único requerimiento que te piden las matrices Entonces, puedo sacar las soluciones multiplicando la inversa de A por B Entonces, voy a hacer la inversa de esta matriz Pasos Uno A ser determinante De A Que sería Uno por cero por menos dos, cero Dos por uno, cero Uno Cero Menos dos Más dos ¡Uy, qué bien! Da uno ¡Uy, qué bien! Si me lo llevo a inventar Queriendo, no me sale tan bien Por eso no quiero mirar libros Luego hace la matriz gigante ¿Te suena lo de la matriz gigante o no? ¿Cómo? A ver, te tienes que hacer una matriz con los menores ¿Cómo era? Los menores o los adjuntos de cada elemento Y recordar Que el signo cambiaba según la fila y la columna ¿Te suena o no? No, así Era más Y hay una manera mucho más fácil de recordarlo Que tú vas a la iglesia y te dicen Pon la señal de la Santa Cruz Y luego lo haces así Pero vamos, aquí se ve claramente cuáles son los cuatro Ahí, ahí No, yo soy Messi Yo no creo en Dios ¿Crees que usted tiene ahí una... Sí, sí, tengo una Biblia ¿Qué pasa? No sé que no la ha estudiado La Biblia, tío Está, déjala Si alguien quiere estudiar la Biblia Yo qué sé Pero tú ya sabes Yo qué sé Una niña de siete años O sea, Luis Dios existe Digo, Dios no existe Sí porque lo he visto en la Biblia Y le digo yo Vale Entonces Spiderman existe Dice, no, Spiderman no existe Sí porque yo lo he visto en los cómics Hay un de esos en Facebook dando vueltas Dice, prueba de que Dios existe La Biblia Prueba de que Spiderman existe Un cómic Prueba de que Harry Potter existe Yo, hay cosas que son bonitas Hay cosas que están bien Pero otras no Es un tío Pero un tío que se va a África A ayudar a la gente Y las cura Y le hace Le pone agua Y le Me da igual que sea cristiano De que religión sea Pero a la misma vez Le inculca la religión cristiana Lo que sea Trunca 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 Su biología Vamos a discutir Pero están vivos Es que a lo mejor Si no estarían muertos Bueno, vale Es que No sé yo hasta qué punto Al menos le inculca Pero si le inculca Es que ¿Cómo sabemos lo que es bueno? Pero yo creo que Quiero decir Que si va allí Por muy cristiano que sea Le dice, vale Existe Dios Lo que quiera Pero les enseña a vivir Les educa Les enseña lengua Hace un colegio para los niños Hace casa Lleva agua Lleva electricidad Y ahí me da un poco igual Pues no me da igual ¿No? Pero Bueno La matriz gigantesca Se consigue Haciendo un determinante Si estos son los ajuntos Poniendo los ajuntos De los elementos De este Tacho este Y tacho este Y queda 0,2 1,2 Tacho este Y esto 1,2 0,2 ¿Qué? La matriz gigante Matriz gigante Es una matriz gigante Gigante Es una proeza rodaña Para hacer esa La alumna de la clase Por hacerlo Tiene que poner A1,1 Igual A1,2 A1,3 Cada maestro Tiene libertad En su clase Tiki, 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 tiki Pero vamos Sabemos Yo creo más en Starly ¿Vale? Yo soy más de Starly Que de Dios Pero vamos a hacer ¿Tú de quién eres? Yo Dejo sacar Sí Dejo sacar Bueno Hago esto Menos 2 2 1 Menos 2 Menos 3 3 Menos 2 Menos 1 2 2 2 Luego hago la traspuesta En las vías en Colombia Sí Entonces me queda Entonces me queda Menos 2 2 2 1 3 Menos 2 Menos 1 2 Menos 1 Menos 1 Y el paso Y el paso siguiente Y el paso siguiente Que es el 4 Para llegar a la inversa Es dividir entre el determinante Pero aquí como es 1 Pues queda lo mismo Así que la inversa es esta Y ahora una cosa que yo hago Que no hace nadie ¿Vale? Aquí como es 1 Pues queda lo mismo Yo Yo Compruebo Que es la inversa Yo todo lo que hago lo compruebo Por eso soy ingeniero ¿Cómo? Tiene que dar La de Gona Principato 1 Menos 2 Más 2 0 Más 1 1 Va bien 3 Menos 2 1 Menos 1 0 1 0 0 0 Menos 1 Más 2 1 Está bien Esa es la inversa Entonces yo he probado Esa es la inversa Si yo multiplico Esta inversa Qué bonita son las matemáticas Por la matriz B Me va a salir 2, 1, menos 1 Que son las soluciones Las X y Z Menos 2 por 2 Menos 4 Más 0 Más 6 2 Toma ya Por 2 4 0 Menos 3 1 Toma ya 2 0 Menos 3 Menos 1 Toma ya Ja, ja Ja, ja Es que a veces Me suelo equivocar Me da coraje Pero yo no me he equivocado No me he equivocado